A violentado, no muy dejado, cuando se ofrece pruebas a dado Alteradito y siempre muy listo, es como el plebe se ha comportado Enamorado también ha sido, y con las plebes se encuentra el tiro La que le gusta se la ha robado, ya que lo enfada pues la ha dejado No es muy decente, más no corriente, y muy querido por mucha gente Más por las plebes que le han gustado, porque todito él les ha dado Las presumidas, él no las quiere, pero bien sabe que por él mueren A esas mejor le saca la vuelta, porque la hacen de moscas muertas Pacián se llene, también cayene, pues no le importa, billetes tiene Para gastarlos con las plebitas, pero que sean las más bonitas Él no averigua, goza la vida, y a la mujer da lo que pida Gasta su lana, y sin medida Y así suenan los alameños, de la sierra, de la sierra ¡Jajay! ¡Coro Sinaloa! ¡Iguagua y Sonora! Muy arreglado, también ha estado, a veces anda así arreñado Se viste así para recordar, cuando en el rancho solía pasear En la ciudad se viste casual, cuando a los antros se va a bailar Y por si se ofrece enamorar Muy popular, por donde anda ha sido, porque también tiene buen estilo Sangre liviana, y muy buen porte, por eso ha sido muy amigote Le gusta ser un hombre corriente, pa' que lo quiera toda la gente Muy amigable, y muy sencillo, por eso tiene su buen estilo Puras plebitas, muy elegantes, son las que pasean en todas partes De lindo rostro y porte muy fino, son las que el viejón ha preferido Ya se despide el arremangado, una plebita le está llamando Que ella se encuentra ahorita esperando, para seguir y seguir gozando